Volvió E y A, ha vuelto Marcelo, volvió una noche. Marcela Navarro ha regresado desde la redacción. Yo no había vivido esto, por ejemplo, que a mí me tocó hacer este programa con vos durante la pandemia, durante la peor parte de la pandemia, ¿no? La parte de más miedo. Y era todo Zoom, la vida era un Zoom. Y ahora ha venido Marcela Navarro, está sentada acá en carne y hueso en persona. Hola, Marcela. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Volví. Pensaban que no iba a volver, pero volví. No, ¿cómo no vas a volver? ¿Por qué no iba a volver? ¿Por qué no ibas a volver? No, porque viste que estaba, no, no, fue por una cuestión de salud, no estuve presente, pero bien, está todo bien. Escuchame, la gente que fabrica el Skype viajero, como ustedes dos, empieza a generar contactos en el mundo que cuando dice, tiene para rajarse en algún lugarcito lindo. No, ya tenemos la agenda con Marcela Navarro, te digo. O sea, en algún momento no nos van a ver más y vamos a empezar a viajar por el mundo. ¿El Skype van a ser ustedes? Sí, sí, tal cual. Vamos a viajar por Europa, América. Hoy toca América, por ejemplo, ya está conectado a nuestro invitado. Sí, lo vamos a presentar a él. Ya lo tuvieron ustedes porque es cantante mendocino, que se fue hace nueve años a México, pero esta vez, aparte de cantarnos un poquito al final, nos va a mostrar un lugar de... La verdad es que muchos son devotos de la Virgen de Guadalupe y donde vamos a ir ahora, que mucha gente viaja por ahí a México y va a México, lo oigo bien, y visita la Basílica. A ese lugar exactamente vamos a ir con Rubén Josami, de 32 años, que se encuentra en ese lugar exactamente. ¿Cómo estás, Rubén? Hola chicos, muy buenas tardes, si me escuchan perfecto, ¿me pueden ver bien? Perfecto, Rubén, ¿cómo estás? Llegaste, esta vuelta llegaste a la Basílica. Lo logré, lo logré. Sí, feliz de 60 años. Gracias. Pasó la otra vez que iba al lugar, no llegó y tuvimos que mostrar otro lugar en el camino, pero de paso cantaste, así que eso estuvo fantástico. Sí. Bueno, contanos exactamente dónde estás y qué nos puedes mostrar. Así es, estoy al pie del Cerro Tepeyac, donde se encuentra aquí la Basílica de Guadalupe. Voy ahorita a mostrarles, no sé si pueden ver lo que estoy ahorita, démenme un segundo. Claro, porque hay que contar que en realidad es todo un complejo de capillas, de iglesias, no solamente la Basílica, la última construida, sino todo un complejo. Sí, así es. Si pueden ver aquí atrás es la antigua Basílica de Guadalupe. La parte de atrás que se empezó a construir, la primera piedra de la antigua Basílica de Guadalupe se puso el primero de mayo de 1709. Sí, esa fue la primera, perdón, se empezó a construir en 1694 y se abrió el primero de mayo de 1709. La antigua Basílica de Guadalupe, que luego por temas de edilicios y de restauración se cerró en 1976, que fue cuando se inauguró la actual Basílica de Guadalupe, que es lo que podemos apreciar aquí atrás, no sé si lo pueden ver. Está abierta, Rubén. Está abierta, pero solamente para misa, que va a ser dentro de media hora, se va a hacer la misa y solamente se puede entrar para la misa, no se puede salir en toda la misa y una vez que acaba la misa, recién ahí pueden salir, obviamente ajustándose al protocolo. Pero digamos que no se puede visitar como se hacía antes, que uno podía transitar o caminar tranquilamente dentro de la Basílica. Todo por la pandemia, sí. Yo me imagino una cosa inmensa por dentro, la cantidad de gente que debe entrar, sobre todo en tiempos más normales en los cuales se puede disfrutar de otra manera. ¿Podemos acercarnos un poquito, Rubén, para poder ver más de cerca, ver los detalles? Claro que sí, que podemos acercarnos, sí. Mi intención era poder entrar. A ver, intentá tocar la cámara donde te ves, a ver si la podés dar vuelta. Mientras tanto, les cuento que, en relación a lo que decía recién Julián, 20 millones de visitantes llegan al recinto por año. Y 9 millones... En un contexto de no pandemia. De no pandemia, por supuesto. Y en un año normal, el día 12 de diciembre, que es el día justamente de la Virgen de Guadalupe, visitan en el lugar 9 millones de personas. ¿9 millones en un día? Nosotros somos... Claro, el día de la Virgen. Claro, el día de la Virgen, 9 millones en un solo día. La verdad que muchísimo. Ahí te estamos viendo, Rubén, bárbaro. Perfecto. Así no tenés que caminar para atrás. Es que no la podía hacer para el otro lado de la cámara. Qué bonito. Esta es la entrada. Acá estamos esperando porque en un rato empieza la misa y va a empezar a llegar gente, yo calculo. Así es. Como pueden ver, está toda la gente aquí afuera. Pero bueno, nuevamente están esperando a que dentro de media hora... A ver, quedate ahí, Rubén, y contanos un poquito si podemos ver la imagen de... ¿La imagen es la que está en dorado allá atrás? Allá atrás, que es la famosa imagen donde en las típicas novelas mexicanas le cantan a la Virgen. Bien, ah, mirá. Así es. Y me hace acordar el predio un poquito acá a la iglesia del Chayao, ¿no? Así es, sí, así es. Tiene la antigua iglesia al lado, la nueva en el centro, con un gran playón. Así es. Y ahí tenemos, sí, eso quería decir. Ahí teníamos la basílica, ¿qué más tenemos ahí? El playón, este grande. Sí. La antigua basílica, que es la que están viendo ahí atrás. ¿Y esa está cerrada también? Esa también está cerrada. Si quieren me puedo acercar para mostrar cómo es. Con las dudas. A ver si podemos ver algo más. Claro que sí. Claro, porque aparte la que debe tener los detalles más bonitos es la antigua, la que decía que es del 1690, ¿no? Esa debe tener otra cosa, otra arquitectura. Así es. Y recordemos que aquí el piso es, no sé si pueden apreciar que está como un poquito hundida la basílica. La antigua. No, 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 así no. No he vista, pero ¿qué? ¿Ese es el inconveniente que tiene? Así es, por el tipo de piso que hay aquí en la ciudad de México. Por eso se reconstruyó, se reconstruyó por el tema de que se estaba hundiendo. Ay, ahí te acercás y vemos las vallas. Qué pena me da. Sí, mi intención era poder ingresar, pero solamente se puede ingresar también a la misa que también se da aquí en la antigua basílica. ¿Dan misa en los dos lados a la vez? Así, no sé si a la vez, pero sí dan misas en las dos iglesias. Y acá está en la valla, donde no podemos entrar. Qué peor, estamos mirando la fachada, la puerta, el playón, como dice Mari, de dos lugares históricos y hermosos. Sí, y luego aquí al costado hay unas escaleras donde se sube a una capilla que hay más arriba que también es preciosa. ¿Cómo era? Rubén, no sé si nos podés contar un poquito de historia, si sabés la gente por qué va principalmente. Pero leyendo un poco sobre lo que fue la Virgen desde la primera aparición en 1531, que fueron dos apariciones a la misma persona. Juan Diego, qué difícil el apellido este. Que se le apareció dos veces y lo que quería la Virgen era que instalaran una imagen y que construyeran una iglesia en ese lugar. A partir de eso surge todo esto y esa imagen está, está, ¿no? Y esa sí, está en la antigua Basílica de Guadalupe y es también la que encontramos también en la parte dorada en la actual Basílica de Guadalupe. Muy, muy devota la gente, ¿no, a Guadalupe? La gente, claro que sí, es muy devota a la Virgen y cada 12 de diciembre peregrinan de diferentes estados de la República Mexicana y del mundo también, millones de personas. El último 12 de diciembre, ¿cómo fue? El último 12 de diciembre cerraron completamente la Basílica porque estaba prohibido el ingreso de feligreses aquí a la Basílica. No hubo procesión, ni misa, nada. ¿No hubo ni una sola persona? ¿Se hizo algo a través de vías virtuales o nada? Se hizo todo a través de Zoom. Claro. Se hizo todo a través de Zoom. Digamos, la gente sí podía venir, pero se quedaba en la puerta de la entrada. O sea, hubo gente que se acercó, pero se quedaba en la puerta, digamos, no podía ingresar. Así es. Pero sí llenaron el lugar. El lugar por fuera nada más. Por ejemplo, ni siquiera podían entrar acá al playón. Claro, porque estamos hablando de millones de personas que es muy difícil poder contener. Claro, así es. Y contanos un poquito acerca de los milagros. Porque los milagros tienen que ver con epidemias. ¿Qué tienen que ver? Entonces, cuando la gente, por ejemplo, determinadas epidemias que afectaban a México y de pronto se le atribuyen a la Virgen que cesaron esas epidemias por el pedido de la gente o luego una procesión, por ejemplo. Así es. ¿Cuándo se acerca a la Virgen de Guadalupe principalmente le pide eso relacionado con la salud o hay otros pedidos puntualmente? El principal y el más importante obviamente es por la salud de cada uno de sus familiares y también por un bienestar económico. Digamos que serían como las dos principales razones por las cuales la gente se acerca aquí a la Basílica de Guadalupe. Por la salud sobre todo y por lo económico, sí. Nos tenemos que ir, así que si te podés poner un poquito delante de la cámara y ya nos despedimos. Si querés, nos despedimos con algo cantando. Tu saludo final y nos vamos algo cortito, cortito. Claro que sí. Bueno, primero quiero saludar a la persona más importante y mi motor para estar hoy acá y de luchar por mis sueños, que es mi padre, Eni Josami. Le agradezco muchísimo y gracias por siempre apoyarme y por siempre estar conmigo, siempre, a pesar de la distancia. Y bueno, vamos a cantarles un poquitito. Ves a mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que traspasa la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besa mis ríos y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. ¡Bravo! ¡Ah, peló, peló! Cantante, en serio, ¿eh? Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Un abrazo grande.